¿Saben cuál es el mejor trap? Este. Los niños de antes jugaban con los tazos, a la salida de la escuela se daban madrazos. Los niños de ahora hasta piden el back, escuchando reggaetón y también puro trap. Los niños de antes nunca llegaban tarde, porque al hacerlo les daba con la chancla a su madre. Los de ahora ya ni salen de su casa, con el pretexto de que algo malo les pasa. Los de antes se raspaban las rodillas y jugaban maquinitas con cambio de las tortillas. Los de ahora ya perdieron los valores, escuchan cuatro babies y me gustan mayores. Antes miraban en la tele Scooby-Doo, a los Power Rangers, Supercampeones y Winnie Pooh. Los de ahora se la pasan metidos en YouTube, jugando al Free Fire con puro niño rata en su crew. El niño de antes tocaba el team, recorría, a las diez de la noche ya era la y que se dormía. El niño de hoy hace lo que le da la gana, casi se va durmiendo a las dos de la mañana. El niño de antes puro chavo del ocho, el niño de hoy es puro FIFA 18. Antes a los doce, jugando a la pelota y ahora a esa edad se...